Hola, buenas tardes familia. Prima toca a mí entrar de primero. Como casi todos los días. No es cierto. Mira, llevo esto aquí, que llevo un grano. Ahora me lo estoy viendo, fíjate en la cámara. Sí, porque me lo noto con el dedo. Bueno, Julián, ¿qué les tienes que decir? ¿De qué? A los comentarios que te han dicho. Ah, pues bueno, ahora ya que me lo preguntas, ya no lo recordaba. Muchas gracias a todas y todos por las felicitaciones. Que no me cabe en la habitación ni en el pasillo. Entre el Facebook, el Instagram y el canal, ya casi nada. Os lo agradezco de corazón. Ese montón de agradecimiento felicitándome. Estoy muy orgulloso. Porque nunca así, digamos así, nunca te felicito a tanta gente. Y menos de la familia. Hombre. De la de YouTube, y la de Yomi, y la de la familia. Eso. Bueno, pues eso, que daros las gracias a todas, que estoy muy contento. Ya he brincado el doblemente Telenco. Ahora tengo 56. Y que si Dios quiere que sigamos sumando más hacia arriba. Eso. Y muchas gracias. Muchos besos y abrazos de corazón. A tanto agradecimiento y hacerme pasar un día muy feliz. Uy, casi tiro el bote. Casi lo tiro. Venimos con una compra al campo. Dígamelo. Hemos cogido pan de molde de este de... Del brioche. De leche, ¿vale? Brioche. 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 Boulangueri. Boulangueri brioche. Boulangueri brioche. Bueno, lo que quieras decir eso, ¿vale? Es que los idiomas no los dominamos. No, sí, los dominamos todos. A265 el S. Pese a como las canciones que cantan en inglés o tal o cual, en francés, en muchos idiomas. No las entiendes ni papá, pero resulta que la musiquilla y el tono de Goy y el sol, se le nota el sentimiento o lo percibe. Y son canciones que resulta que las unidades en castellano y son preciosas. ¿Cuál es? Luego he cogido aquí que vienen 10 magdalenas de la marca... Kodan y es 0% azúcar. ¿Vale? Para Kodan. Y por aquí atrás. ¿Por aquí atrás? Lo he leído y pone... Sigue habiendo plástico, ¿eh? Que... ¿Y ahí pone? A ver, azúcar les dice que tiene 0,1. Muy poco azúcar. Claro, bueno, pues para que tengáis como con chido azúcar. Ahí va que ahora... ¿Qué me caigo ahora? ¿Qué no me caigo ahora? ¿Qué está así esa? Bueno, pues siempre hay una opción para... A 1,91. Cuando te apetece magdalena y no puedes comer las normales, pues está bien. Pues bueno, te pones una de esas, te quita el gusanillo. Bueno, lo engañamos un poco el cuerpo. Espérate. Que me espere. Dame la lija, cariño. ¿Qué te has olvidado? Cariño, esto... ¿El qué? Es que pone... ¿Qué? Brio barra y brio cortado. ¿Cuál es el brio barra y el brio cortado? ¿Ese es brio cortado? ¿En dónde? Este es el cortado. Claro, pues 2,65. ¿Y ahora brio barra? Pues aquí no hay ningún brio barra. ¡Ah! ¿No? Pues que si son pastelicos, son bollicos, dice brio barra. Sí, esto es esto. Esto. A 2,24. Sí, pone... Y hay dos. Hay dos, sí, que el otro estaba abajo. Ahí. El brioche. Ahí. Y barra. Y barra. Pero vamos a ver. Aquí. Y barra, sí. Barra. Choco, barra. ¿Choco, barra, barra, yoko? Choco, barra. Choco, barra. Choco, la barra. Choco, la barra. Decir que esto se lo lleva... Se lleva uno la chica... Patricia. ...para el instituto. Una extrañeña que tiene 23 años y ha salido un poco muy rúdica como el padre. Claro. Y se lleva uno para el recreo. Y luego para por... Cuando... Para por si acaso... Cuando va a trabajar por la tarde, que luego por la tarde va a trabajar, entonces se lleva bocadillo. Pero para el recreo se lleva un cacharrillo. Sí, porque tiene chapa y pintura, como bien sabréis, se explicó en su día. Y ahora se está sacando motor y electricidad del automóvil. Y mecánica y... Motor. Chapa y pintura. Y mecánica y electricidad. Las dos cosas. Y chapa y pintura lo tiene. Ahora está... No, pero que es también, cariño, que el curso es lo mismo. Sí. Las dos cosas. Sí. Entonces... Vale. Le entraba... Y no va a decir, no, no lo hago porque es que esto lo tengo, ¿no? No, no. Pues eso, como lo sabe... Pero está por esto otro, por lo segundo, por el motor, o sea, mecánica y electricidad. Madalenas. Serán estas. Polkas. En mi pueblo gallo se llaman polkas. Bueno, pues aquí... Si no lo sabíais, pues ya lo sabíais. Aquí pone Madalenas, la bella y aso. Bueno, sí, pero... Dice, receta mejorada. ¿Vale? Pues esto. Sí. Que vienen individuales y esto es lo que nuestro chico desayuna. ¿Vale? Madalena. Es que si no, no puedo meterlo. No, sí. ¿Eh? Si, na, no le gordas al gato. Madalena 2. A ver, que le va a dar el premio. 2,09. Luego... Hemos cogido pan de leche de la marca Alcampo, ¿vale? A 77. Y traen 8 unidades. ¿Vale? Los múltiples de leche. Y a ver qué más. Oye, veis que era todo casi de morrería. Pero vamos a decir... Era lo que hacía falta. El motivo del por qué hemos bajado allí casi de propio. Luego cuando llegue, os lo contamos. ¿Eh? Os lo contamos. ¿Vale? En principio, no hemos llegado al asunto. No. Endulcorante de estos de... De Orus. De Orus. Que viene en 50 sobres y nos gusta. Nos gusta. ¿Vale? El pulsa bien y... A unos 68. Me pica el ojo. Debe ser de... Una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Es que así no las cuento. Siete paquetes de salchichas de salchichas de salchichas de salchichas de salchichas. Esto para que estábamos ahí al lado. Esto para los bocadillos. ¿Vale? 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 Trae 350... 350 gramos y esto se lo echa la chica en el... para el bocadillo. ¿Vale? A 2,69. Luego hemos cogido especias o especies. Ajo y perejil. ¿Vale? Ya sabes lo que pasa. Que no había. ¿Eh? Que me lo gasté en el asado del cumpleaños de julio. Ajo, perejil y aceite de oliva. ¿Qué hacemos, cariño? Cariño, yo estoy mirando a ver lo que vale cada cosa. ¿Vale? El perejil, 46 céntimos y 48. El ajo. ¿El qué? Ajo y perejil. Pues ajo y perejil y aceite. ¿Y aceite? ¿Qué hacemos? Un ajo y perejil. Ajo y perejil o ajo y perejil. Y sabéis que también se puede llamar a julio y agosto. Y agosto. Bueno, esto es lo que nos voy a bajar. A bajar. A coger de esto. ¿Vale? Os enseño. Ahí. ¿Vale? Creo que los veis. Sí. De todas maneras, es que voy a... Resulta que hay muchos... Hay mucha variedad de embutido. Coge lo que tú quieres. Bueno, aquí en Mercadona tiene, pero más escasa. Todo se ha dicho. Más escasa. A ver. He cogido. Lo voy a enseñar. ¿Vale? Sí, te dejo. Chorizo picado de este de Argal. ¿Vale? ¿Cuántos? 300 gramos. 300 gramos. Hemos ido de 300. Todo 300. Lo que pasa que igual puede ser un poquito más. Jamón de york para los sándwiches. ¿Vale? De cuadradillo. Ahora. Ahí. Esto para los sándwiches, bikinis o como los llamen en cada sitio. ¿Vale? Luego. Aquí. ¿Veis? Por ejemplo, esto aquí en Mercadona. No lo hemos visto. ¿Vale? Ni en el pueblo. No hay. Entonces esto le lleva de calle a nuestro chico. Y es langosta. ¿Vale? Bueno. Mortadela de langosta. ¿Mortadela de langosta? Sí. Luego. Mira, parece que lleva prisao. Oye, ¿vale? Qué velocidades me lleva esta mujer. Mi adiño. Mira. Esto nos han dado el... El culillo. Esto te lo dan, ¿vale? Cuando acabas la mortadela o lo que sea, pues el público te lo dan. De casualidad. No vas mirando si no quieres estar. No, pues solo estaba esto. ¿Vale? Entonces, la sobrante que ya parece que ya eso, pues lo dejan aparte. Te lo pesan y después te lo... Te lo echan en el paquetico. Y luego esto que me ha apetecido a mí. Sí. Cometelo, anda. Toma. Va a probar. Mira. Si gustáis... Ay, qué bien huele. Oler. Sí, mira la cena que está brincando. Cena, no se puede. Uy, si se te cae... Si se cae y se te queda sin él. Pues ahora os cuento. A ver los precios. El chorizo, tres sesenta y tres. Luego, la langosta, tres dieciocho. El jamón de sándwich, tres sesenta y nueve. El chope, ese que se está comiendo Julián, tres con cero siete. La mortadela de ajo, la redondica, tres cincuenta y siete. Y ya está. Total, treinta y seis con cuarenta y cinco. Pues ya veis que no ha sido gran cosa. Os queríamos enseñar esto a la familia. ¿Qué? ¿Las has dado? Las has dado. Sí, sí, las he dado. Ya sabes que soy un blando. Cariño, coge papel más abajo. Cariño, que es que no puedo, joder, que es que se me rebala. Ay, espérate. Es que como es el... Ayúdate de cámara. No, Tomás, ponlo, cariño. Ya está. Ponlo. Ya está, así. Vale. ¿Has visto? Que es que soy yo muy rápida. Mira, mira, que es que la... Es que esto se mueve. Mira, lo se mueve en las lonchetas. Haces así, ¿no? Claro, pero... Pero que lo vean, ¿eh? Sí. Es que si no, yo también lo pongo. Claro. ¿No lo ves? No lo ven. Nada, no lo ven tampoco. Se lo has enroscado ahí con el dedo, cariño. Que no, que míralo. Aquí te pilla la sombra. Más abajo. Claro, lo tienes que pillar en la orilla. Lo veis ahora, ¿no? Más arriba. Ahí. Lo veis. Y más abajo. Cariño, que se rompe el pan de molde y luego en vez de sándwich de... Más se va a romper cuando lo mastiquemos, cariño. Mira que tontería tiene esta. Ay, qué mala. Qué tontería tiene esta conchita. Hay veces que me deslumbra. Me deslumbra. Yo a ti te voy a deslumbrar, yo a ti. Hay veces que me deslumbra con el coche. Bueno, vamos a saludar a Puri Bizuet. Bizuete. 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 Vale. Vale. Así que ha pedido saludo. Y ahí tienes el saludo. Sena, cómetelo o te lo quito. Vamos. Es que solo haces que dale... ¿Ves? Todo el rato le está dando aquí. Es que resulta... Pues no quita la alarma. Y le doy y como le gusta, lo dejad en suelo. A ver si me cae más, te lo tengo seguro. Claro, no puede ser, no puede ser con él. Ya está. Ya hemos enseñado la compra, familia. ¿Has visto? Bueno, deciros una cosa. Cuidado, que se ha manchado un poquito el suelo. Cariño, lo has manchado tú con darle a los perros. Bueno, deciros. Tomate los patrocitos en mi pueblo. Que el otro día se pesó el conchi y dije, ahí va, me va a pesar yo. Y resulta que peso 96,200. Y pensaba, no pensaba, 99,700. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy perdiendo. Pero... ¿Sabéis por qué? Porque está comiendo morros y se quita una comida. No es cierto. ¿En qué? Porque como menos. Claro, porque te quitas una comida. Ya lo que coma es indiferente, cariño. No tienes que dar más pistas. Claro. Porque es lo que digo yo. Dice, es que el pan engorda. No, perdona. Engorda lo que metes dentro del pan. Porque ahora tú comes solamente pan y bebes agua y no te engordas ni aunque te metas en una bomba de leche. No te engordas. Mientras cuentas sus batallitas, Julián. Es imposible. Entonces, ¿qué? Voy a abrir esto. Y a los compañeros les he dicho muchas veces, tío. Que engorda el pan. Y vos engordáis lo que metes con el pan. Que jolines. Hombre, ¿eh? Siempre igual. Bueno. Vamos a abrir las cápsulas. Os voy a enseñar un sobrecito del Urus. Os voy a contar. Sabéis que es el Urus. El Urus. Mirad. Con un sobrecito de eso, suficiente. Y trae un... Me parece que hay un gramo trae. Sí. Sí, un gramo. Un gramo. Un gramo de edulcorante. Aquí. Aún nos quedaban todavía dos cajas. Pero le digo a Conchico, ¿cómo vamos a pasar al lado? Y aquí hay. Y bueno, pues cogemos y... Lo ponemos ahí que no ocupa lugar. Aquí aprovechamos. Y así vamos. Bueno, deciros que hoy tenía que llamar al médico, pues, para lo de la vacuna de la gripe. ¿Vale? Para coger vez y eso. ¿Vale? Me ha costado 16 veces llamar para que me cogieran el teléfono. Sí, es importante. ¿No visitan? No, a mí sí. No visitan casi. Casi. Sí que visitan a gente. Pero... También parece que, como los bares, ¿sabes? A un 20... No, a un 5%. Sí. De visitas. Que me den 30... ¿Cuál es? El 5% de visitas. Bueno. Pues eso. Y hasta el día 3... No la ponen. Eso. Porque hay mucha gente. Yo estoy esperando también en la fábrica que pongan el comunicado. No, a vosotros es esta semana, me dijo la Patricio. Pero que no ha puesto el comunicado de cuándo van a empezar, cariño. Ven, cariño. Yo no le he visto, eh. Yo no le he visto, claro. No, la Patricio. La Patricio me lo ha dicho. Que yo no le he visto. Te estoy diciendo. Me estás diciendo la Patricio. Pero que es tu hija. Sí. Está dentro de la fábrica. Tú estás en la calle. No van a salir a la calle a deciros, oye, que la vacuna la vamos a poner. No, pues tienen que hacerlo. Los que también somos trabajadores de la empresa. Pero no tenéis por la noche, cariño. No está en la oficina. Ni está en nada. El encargado está. Sí, sí, cariño. Os enteráis de los últimos siempre. Pero para escapar estamos los primeros. Cogemos un coche y nos desplazamos. No, porque no te dejo salir. Mira a Toby. Mira a Toby lo que ha querido. Que la capa es muy grandísima, cariño. Que es muy grandísima. Que te puedes ir a 500 metros. Sena, ¿qué quieres? Ven aquí. Es grande. Es donde dejamos los coches. También. Si hay algún siniestro o alguna cosa rara. Ya tenemos indicaciones de reunirnos. Ya me parecía a mí que estábamos tranquila. Sena, ¿qué te dice mi chica? Es más cariñoso. Me quiere con locura. Y aquí estoy yo. Sí, me quiere con locura. Pero porque está oliendo ahí la mortadela y todo eso. Bueno, pues eso. Por eso estaba más quieta. Esto ha sido la compra de hoy. La de que hemos ido a por el embutido. Hemos cogido un par de cosillas más. Que muchas gracias a todas. Yo me caí ya, cariño. A todas por el apoyo que me dais siempre. Y que si es la primera vez que nos veis y queréis formar parte de esta gran familia. Suscribiros al canal. Darle like. Para que así me ayudáis. ¿Te vas a dar el like? Cariño. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahí. Dale like. De hijos. De hijos. Docenta. Oye. Perro. Y que si no queréis perder ningún vídeo y que YouTube os avise, solo tenéis que despacio que está el chico durmiendo. Activa la campanita. Esperando. Tling. Esto es lo despacio. Es que os digo, os diré, que es que el chico va de noche también y ha ido a hacerse... Cariño, ¿me dejas que termine de contarlo? ¿Por qué está durmiendo el chico? Me estoy quitando el estrés. Porque esta mañana ha ido a hacerse una resonancia. Entonces, se ha echado ahora a dormir la siesta un rato. Sí, correcto. Bueno, se ha echado a dormir la siesta a dormir lo que le faltaba de sueño. Porque ahora son las 7 y 23. Y 20. Cariño, siempre me dice lo mismo y ahí en la pantalla del microondas pone 19, 23. Y 20 conmigo al pep. No voy a hacer 23 conmigo al pep. Que nos vamos ahí, que tengo que editarlo y tengo que hacer muchas cosas. Que os queremos mucho y que como siempre os decimos... A eso, muchos besos y abrazotes. Muchas gracias. Más y mejor. Y por las felicitaciones, os la devuelvo a todas igual. Venga, os queremos familia. Que me quedo sin mando. Hasta mañana. Besos y abrazotes. Adiós.